Cristiano Avala y Casu aparecen por primera vez con su bebé en brazos. Los reconocidos cantantes debutaron como padres el pasado 14 de septiembre, dado a conocer la feliz noticia en sus redes sociales, con una fotografía en la que aparecen sus manos entrelazadas con las de su bebé. Desde entonces, medios de comunicación y fanáticos están a la espera de conocer a la pequeña. Sin embargo, los cantantes han sido muy cuidadosos en no revelar el rostro de su primogénita. Pero de lo que también están muy pendientes es de las refusiones de rutina que su hija necesita, por lo que fueron los médicos de cabecera de la Argentina quienes compartieron un post en la que se les ve al lado de los famosos. En la primera fotografía, Casu carga a la bebé mientras sonríe gratamente abrazada por su novio, el intérprete de regional mexicano Cristian Nodal. En la segunda foto compartida por los médicos, la pareja aparece besando a su pequeña hija con sus cómodos outfits casuales. La llegada de una nueva vida al mundo siempre es alegría, felicidades Casu y Nodal. Gracias por confiar en nosotros en este momento tan importante. Escribieron quienes atendieron a Casu y a su bebé, los doctores Gustavo y Maximiliano, lo que rápidamente la publicación ya se ha vuelto viral en las redes sociales. Por otro lado y para finalizar, Cristian Nodal hace un tiempo atrás había revelado su deseo de eliminar los tatuajes que tiene en el rostro para que su hija lo conozca mejor y conozca su rostro sin tatuajes. Pues al parecer el cantante mexicano ya inició las sesiones de láser para remover los tatuajes de su rostro, como lo podemos ver en esta imagen en donde luce delgado y con los tatuajes un poco difuminados. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar en los comentarios y suscribirse a este canal.